Y la otra, y punto de partida, y con eso arrancamos, estamos siguiéndolos a través de las redes sociales, ese día a día que está haciendo Damián, y hace poco tuvieron la otra experiencia fascinante, que es, de pronto, cruzarse con el gran Elite Kipchoge, entrenándose en el mismo lugar donde ustedes estaban trotando también. ¿Cómo fue eso, Dami? Estaba la posibilidad del día anterior, se sabía que podía llegar a estar, pero no se sabía a ciencia cierta. Esta zona tiene, Julián me va a corregir mucho mejor, tiene tres pistas en ítem, hay una que está cerrada, que es Camarini, que es una pista histórica, que fue fundada en el año 58 por Isabel, la reina Isabel, antes de la independencia de Kenia. Hay otra en Tambach, que también es de tierra como la de Camarini, que está cerrada, y la única de Tartán, y hago comillas porque es un Tartán bastante desolado, está en el Doret, ¿no? Y bueno, la entrada, ver muchos autos, ver uno particularmente, con la calcomanía de Ineos, el proyecto de Leud, y fue a entrar y, Dami, realmente es entrar a un entrenamiento de la AFA, es como entrar al periodo de la AFA, salvando la estética, salvando la geografía, y que esté ahí al lado tuyo, Kipchoge, como uno más. Eso particularmente es a mí lo que más me llamó la atención. Era uno más. No estaba el jugador queriendo sacar una foto, no estaba hablándole. No, él era uno más, era un integrante. Yo creo que es una comunidad. Eso los define a ellos, me parece. Una comunidad de corredores. Que compiten entre sí, obviamente, porque todos quieren ganar, y verlo ahí al lado, esa frase te la roba vos. Tenemos la posibilidad siempre de correr en el mismo lugar que corren ellos, no pasa en el fútbol. Bueno, esta vez fue en la pista, donde él es muy accesible, una vez que termina, como corresponde. Una vez que él termina, que se saca el traje de entrenamiento, que se cambia. Bueno, ahora sí. Foto, charla, una serenidad total. Y como lo definió una chica en mi cuenta, el hombre de la sonrisa linda. Creo que es siempre, siempre dispuesto, siempre disponible. Como dicen los chicos, siempre hubo una onda. Claro, claro, claro. Juli, vos ya estás más acostumbrado a eso, a sí, cosa cotidiana. Yo, bueno, realmente no me acostumbro. De hecho, es la segunda vez que lo veo. Porque mi grupo entrena generalmente acá en Niten, y cuando usábamos la pista, usábamos mucho más la de Tambach, porque queda más cerca. Y el costo del viaje era menor. Entonces no íbamos tanto a el Doret, que es donde los martes uno puede tener la suerte de cruzarse con Krip Chogel. Entonces yo lo había visto una sola vez, y esta fue mi segunda vez, y me sigue impactando él, su mirada, su concentración, su técnica a la hora de correr. Pero sí, y tampoco, a ver, como dice Dami, no solo estaba él, sino que había 150 atletas, más o menos, todos de primer nivel. Y eso te digo, tampoco, o sea, esto me pasa con el día a día acá en Kenia. Por un lado, me siento que sí, que me acostumbré y que es parte, pero no me deja de sorprender, y el hecho de recibir visitas, como en este caso Dami, me entusiasma mucho más. O sea, me hace revivir, o sea, una emoción propia, y otra emoción por la visita. O sea, sé que es algo, cada lugar que vemos, cada nene que nos saluda, o en este caso, verlo a Kip Chogel en la pista, lo disfruto por lo que yo siento personalmente, pero también es mi manera, es lindo compartir con alguien. ¿Sí? Esto, como que yo había estado en, como se dice, como venimos diciendo, esto es Disney para un chico. Bueno, imagínate, yo vengo disfrutando de un Disney durante un año, o dos años, pero solo. Y de repente viene un amigo y poder decir, wow, vamos por acá, vamos por allá, lo hace especial.